¿Cuáles son las incorporaciones que se van a dar durante este mes? Bueno, sí, algunas de las incorporaciones que se van a dar durante este mes es una pediatra nueva, la doctora Smith, y el doctor Rosa, cirujano infantil. Son dos incorporaciones, dos profesionales nuevos en la ciudad. El doctor Rearte, un especialista, un traumatólogo, especialista en columna, también ya está trabajando a partir del mediado de noviembre con nosotros, los martes y los jueves hace consultorio. Tenemos también otras médicas, como la doctora Rosy, la doctora Silva, que son médicas clínicas incorporadas al servicio de la guardia. ¿De alguna manera también esto para mejorar el sistema de guardias en el hospital, con médicos jóvenes que tienen ganas, que de alguna manera quieren y quieren brindarse con respecto al paciente? Esa es la idea, son médicas jóvenes, médicas bien preparadas, con muchas ganas de trabajar, y eso es lo que queremos para la guardia del hospital. Así que, bueno, bienvenidas a nuestras médicas nuevas y, bueno, bienvenido a todos los médicos nuevos que están llegando.